Nacional España. Se prepara en España a encuentro con los directores espirituales de los seminarios. Del 27 de febrero al 1 de marzo tendrá lugar en Madrid un encuentro con los directores espirituales de los seminarios españoles. El evento, animado desde la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, girará en torno al tema la entrevista en el acompañamiento y los trabajos se desarrollarán en las Esclavas de Cristo Rey, Casa de la Anunciación en la capital española. Las reflexiones comenzarán a las 16.30 horas del miércoles 27 de febrero con la oración y saludo que ofrecerá Monseñor Joan Enric Vidas Sicilia, arzobispo de Urgen y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, quien acudirá acompañado por Monseñor Salvador Cristau Col, obispo auxiliar de Terraza y vocal de la Comisión para los Directores Espirituales. De acuerdo con la Ratio Fundamental Instituciones Sacerdotalis de la Congregación para el Clero, la dirección espiritual es un instrumento privilegiado para el crecimiento integral de la persona y el director espiritual ha de ser elegido con plena libertad por los seminaristas de entre los sacerdotes designados por el obispo. En el documento se indica además que el encuentro con el director espiritual no debe ser ocasional, sino auténtico y regular, ya que la calidad del acompañamiento espiritual, en efecto, es importante para la eficacia de todo el proceso formativo.